¿Tener la visa me asegura el ingreso a los Estados Unidos? En realidad no. Tener una visa significa cumplir con los requisitos primarios para ingresar a los Estados Unidos. Pero es el oficial de aduanas y protección fronteriza que verifica su documentación al llegar al país quien tomará la decisión final. Si bien la mayoría de las personas ingresan sin problemas, hay casos puntuales en los cuales no se permite el ingreso, especialmente si se reveló información después de la entrevista que no mencionaron al oficial consular. Recuerde, la honestidad durante la entrevista es muy importante.